Una pintadera me protegí de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando gozo y negoci eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo que quiero, volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero La primera es cuero, de mi generación yo fue el primero Ya ni duermo sin esto y en la isla estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por eso lo verme a mí Y jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero La luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperen, soy el mismo Con 30 millones que con cero y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía, cada vez que yo estoy perdido Y dulce te quiero, pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama en toda esa mierda, soy algo pasajero Esto es el EPS, el Eleta está escalero La luz está en el dos puertas, el alma hueca Con la del beat que no han salido, parecen feca Recién llevo DMX, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mi letra Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni la salda, ni el beat, ese oro blanco me completa Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta ¿No ven qué? En el lado izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele, pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hable con él Cuando empecé a ir en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin, el dinero me cambió, pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches tras nochabas, todo era tan puro que Donde quería estar era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando os y negoci eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo que quiero, volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero De mi generación yo fue el primero Ya ni duermo, si me estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa, por eso es la verme a mí Jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero La luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo espero y soy el mismo Con 30 millones que hay con cero Y nada me sorprende, por eso me chapean ¿Por qué no me importa que me vean vulnerable? No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía cada vez que yo estoy perdido Y dulce te quiero pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele no pa' que me den un premio Tengo la fama en toda esa mierla, soy algo pasajero Me duele pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta Nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hable con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer Pienso, mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando se negociaron dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo que quiero, volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros ceros La primera cuero, de mi generación yo fue el primero Ya ni duermo sin estrellas, estoy en la isla Estoy en Miami haciendo cerro Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder todo pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo Si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa Por eso es lo verme a mí Y jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero La luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperé Soy el mismo Con 30 millones que hay con cero Y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable yo no soy bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla soy el protegido Dios me guía cada vez que yo estoy perdido Y dulce te quiero pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele no pa' que me den un premio La fama en toda esa mierda de sol Dos pasajeros esto es LPC La isleta está escalero Con la vista en el dos puertas el alma hueca Con la del beat que no han salido parecen feca Recién llevo MX con pa' la neta Que ya no tengo meta Voy a vender mis letras Tienes todas las arenas Me compré diez cadenas Pero ni los soldados ni el BB de cenaro blanco me completan Ni las alfombras rojas ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta No ven que en el lado izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta No, 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 no A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era dónde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando se negociaron dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo que quiero, volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero De mi generación yo fue el primero Ya ni duermo sin estrellas, estoy en Miami haciendo cerro Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por eso lo verme a mí Y jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperé, soy el mismo Con 30 millones que hay con cero y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía, cada vez que yo estoy perdido Y dulce te quiero, pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama en toda esa mierda de sol, dos pasajeros Esto es el EPS, el Eleta está escalero Me he puesto en el dos puertas, el alma hueca Con la del beat que no he salido, parecen feca Recién llevo DMX, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni la salda, ni el pib y el cenaro blanco me completa Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta ¿No ven qué? De la de izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele, pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta Una pintadera me protege de todos los males A los dieciocho me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hable con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin, el dinero me cambió Pero a veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando si negoci eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastalo todo que quiero volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero La primera cuero, de mi generación yo fue el primero Ya ni duermo sin esto y en la isla estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco de crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de hollina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo Si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por eso es la verme a mí Jugando a ser rapero y reggaetonero El introna de cenicero La luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperen Soy el mismo Con 30 millones que conseguir No teかo, la luz cortada y elsan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.